Bueno compañeros, bienvenidos otra vez a segundo vídeo que vamos a hacer aquí sobre el programa de Sonar LE. En este caso ya he omitido todos los pasos del vídeo número 1 y he generado yo un archivo nuevo con el nombre de Prueba5 igual que el anterior y en el cual ya he eliminado la pista MIDI que me sale por defecto y he configurado las entradas y salidas de audio, entonces la entrada la haremos por el procesador de abajo que tengo, el multi-efecto de para guitarra y la salida pues igual. Aquí vamos a ver como grabar una pista. El proceso es muy sencillo, para grabar una pista, una vez que lo tenemos todo enchufado y las conexiones configuradas, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a grabar y ahora todavía no está grabando, para que empiece a grabar tenemos que darle aquí al botón grabar o la letra R. Por ejemplo, si yo cojo mi guitarra, vale, tengo mi guitarra, le doy a grabar, vemos que suena un metrónomo, vale, yo normalmente lo quito porque no me hace falta, vale, le pude aquí, enmudecer, ahí, y toco. Vale. Ahora, bueno, vamos a cambiar, le vamos a poner para que suene por los altavoces, ya que el amplificador no lo tengo conectado. Le quitamos el botón de grabación y le damos al play. Avanzamos un poco si queremos. Vale, como vemos es muy fácil, volvemos a arrastrar para el primer compás, es muy fácil grabar pistas en zonas, ¿no? Si queremos, por ejemplo, muchas veces nuestra acción preferida lo mejor es tener una banda de fondo, ¿no? Y nosotros simplemente vamos acompañando con la guitarra, vamos tocando un solo y tal, ¿no? Eso es muy sencillo. Nos vamos al explorador de soporte, ¿vale? Y cerramos lo que es, normalmente aparecerá desglosado todo lo que es el disco duro nuestro. Lo cierro y me voy a la unidad de compas D, a la carpeta audio y a song, ¿vale? Que es canción. Me vengo y meto, por ejemplo, bueno, creo primero una pista, insertar pista de audio, ¿vale? Y en la cual, ahora ya sí, pues pego lo que yo quiera poner, ¿no? Ahí. Vamos cargando los datos. En stereo, 16B, sonarán. Ya. Vale. Esta es la canción que nosotros queremos acompañar, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero que suene solo la canción sin que suene esto, es decir, esto que no suene, ¿vale? La pista 1, lo que yo he introducido con guitarra que no suene, yo quiero que suene solo la canción, enmudezco la pista número 1 y le doy al play. ¿Vale? Si yo quiero que suene solo la pista de arriba, pues enmudezco la de abajo y le doy al play. Avanzo rápido. Ahí. ¿Vale? Estos botones son play, esto, como ya sabéis, esto es para avanzar rápido, esto es para irte al final de la pista y esto es para ir al principio de la pista. ¿Veis? Como ha pasado al principio. Bueno, pues, si yo quiero hacer un acompañamiento, pues solo debería hacer el proceso que yo he hecho al principio, ¿no? Esta pista debería estar vacía, para la cual vamos a edición, eliminar, aceptamos, empezamos en el traste 1, y aquí quitamos el mute este, y mientras va sonando esta canción, nosotros deberíamos ir grabando la de abajo. ¿Vale? Ahora sí, ya podríamos ir grabando. Si quitamos el pausa... ¿Vale? Sí, aquí. ¿Vale? Así podríamos ir grabando, grabamos, grabando, silencio, grabando, etc. Seleccionamos edición, perdón, edición, eliminar. ¿Vale? Ya hemos trabajado en cómo podemos nosotros introducir. El Gompardy tiene canciones, tiene loops, ¿vale? Loops son instrumentos, ¿no? Tiene una banda, tambor, ¿vale? Batería, ¿vale? Normalmente le meto canciones aquí. Y tengo aquí un montón de canciones, como podemos ver, de todos los estilos. Metal, heavy, funk, eurometal, blues, ¿vale? Y baladas, que podemos ir introduciendo y tocando estas canciones favoritas. Si tenemos aquí esta canción, imaginemos que esta canción la hemos hecho nosotros, y queremos meterle efectos, ¿no? Vale, pues para eso nos vamos aquí, botón derecho, efectos de audio, que igual. Y ahora tenemos, por ejemplo, el Alex Factor. Metemos el Alex Factor, y mientras suena, vemos cómo va cambiando el sonido. ¿Vale? Si le damos aquí, lo activamos, el procesador. Si lo damos aquí, lo desactivamos. Si le damos botón derecho, podemos eliminarlo. Podemos introducir otro. Nos vamos aquí igual. Y vamos, por ejemplo, un ecualizador, ¿vale? Le metemos este ecualizador, y le damos a Apply. Podemos mover los botones, ¿vale? Vale. Elimino. Bueno, vamos a dejarlo puesto, porque vamos a pasar a la ventana esta, a la consola. En la consola, vemos que esta es la pista 1, la pista 2. Vemos que en la pista 2 tenemos introducido este ecualizador, ¿vale? Si yo hago con el botón derecho, si marco con el botón derecho la pista 2, aquí, en cualquier campo, podemos, tenemos aquí, se nos abre una ventana, ¿no? En la que podemos introducir pistas de audio, como la que hemos puesto. Aquí eliminar el, si le doy el botón derecho al ecualizador que hemos puesto, podemos eliminarlo, omitir la bandeja, omitir la bandeja. Efectos de audio, insertar otro tipo de efectos de audio, cualquiera de gramos, que tenemos aquí. ¿Vale? Y tenemos sintetizadores software, que es el sintetizador que yo uso preferentemente el dropzone, ¿no? Ahora, se nos abre esta ventana, que es el sintetizador dropzone, el cual, pues, para todos aquellos que sepáis un poquito de sofeo y tal, ¿no? Pues, podréis introducir vuestra propia melodía a través de un teclado MIDI. Para ello, clicamos aquí, introducimos piano y un sonido de piano, por ejemplo, este, ¿no? Se carga, y ahora, tenemos aquí un tipo de sonido de piano, que no suena, porque no le tenemos asignado ningún, ninguna pista de MIDI, ¿no? Para ello, cerramos esta ventana, y nos vamos aquí, a insertar, perdón, nos vamos a insertar, su sintetizador de software dropzone, con las instrucciones, con lo que tenemos señalado, aceptamos, y se introduce aquí. Se abre, y ahora sí. Ahora introducimos, por ejemplo, piano, este mismo, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Ya cada uno, pues, bueno, según las botes que tenga, los conocimientos de música, pues, podrá ir componiendo. Yo con esta zona no trabajo, porque no tengo MIDI, aparte no tengo conocimiento teórico de música, así que lo mío es solamente grabación de pistas de audio, multi-espectos, y bueno, todo lo que rodea, ¿no? Poder usar el metrónomo, grabar mis propias composiciones en CD, que no es poco, ¿no? Incluso puedes publicar tu trabajo en páginas web, ¿vale? Pero bueno, ya todas estas cosas las dejaremos y explicaremos para más adelante. Venga, un saludo.